Bienvenidos todos a un nuevo vídeo del canal en un momento, donde os mostraremos como hacer una cesta de aceitunas para nuestro Belén, de una forma muy económica, muy rápida y sencilla. Muy atentos todos a este vídeo porque detallamos todo el proceso. Comenzamos. En primer lugar deberemos de conseguir soja verde, que será la que imite nuestras aceitunas con un resultado muy realista. Estas se pueden encontrar en supermercados y tiendas donde vendan legumbres, no es nada cara. Deberemos de elegir el recipiente donde irán, en nuestro caso irán para mostraros el proceso en una cesta de este tipo. Por nuestro canal tenéis un vídeo tutorial sobre cómo hacerlas, al final de este vídeo además os dejaremos el enlace para quien lo necesite. Introduciremos las bolitas de soja en el interior de nuestra vasija, cuenco o cesta. Una vez que hayamos completado este paso, continuaremos dando el efecto de la salmuera que acompaña siempre a las aceitunas. Para ello utilizaremos un barniz cerámico. Aplicamos el barniz cerámico con un pincel poco a poco sobre la superficie, aplicando finalmente grandes cantidades. Posteriormente, una vez que hemos cubierto toda la superficie de la soja verde, lo dejaremos secar dependiendo siempre de la cantidad de barniz que hemos aplicado, pero siempre un mínimo de alrededor de cinco o siete días. De esta forma tan sencilla podemos hacer unas fáciles vasijas y cántaros de aceitunas con un resultado final muy realistas. Y hasta aquí nuestro vídeo tutorial de hoy. ¿Les ha gustado? Pulsen la mano de me gusta, suscríbanse al canal, accionen la campanita y compartan con todos sus contactos. Les dejamos por aquí algunos vídeos recomendados por el canal. Muy atentos porque seguiremos subiendo nuevos vídeos aquí en un momento. Nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima!